Viste a esos pibes que vienen al bar, vos capaz que los conoces No tienen cara de muy buen comer y no tomar agua Los luchadores a más no poder, están viviendo la vida al revés Caen rendidos cuando sale el sol y quien los levanta, no Viste esas noches cuando no das más y el cuerpo empieza a pedir por favor Ya no hay paso, ni beso, ni alcohol para consolarte Y sin embargo vos te quedas, abrazadita esa copa sensual Como que todo va llegando tarde a tu mundo reboto Por no estar ahí, tu amor perdí Igual puedo jugar Ay, por no estar Por no estar Por no estar Si te lo miro desde mi rincón, he callado por la letra son Como que quieren oír de al dolor, no pueden hacerlo Y yo lo digo porque soy igual, que están yendo al mismo lugar Porque estoy esperando que pase algo inesperado y no Si te confiesan que hoy es el fin, es un secreto que no hay que decir Me voy tranquilo, pateando a salvar a buscar un trago Y estoy seguro que vos vas a estar Mucho más linda que la última vez En una de esas el diablo no se va a parar ni volado Por no estar Por no estar ahí, tu amor perdí Igual puedo jugar Ay, por no estar Una estrella lugar Hoy puedes seguir No sé la eternidad Y me extinguir Por no estar 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 Ahí Por no estar Por no estar Ahí